¡Suscríbete! Pero, antes de empezar con ello, les quería recordar que si son nuevos y aún no están suscritos al canal pues los invito a que lo hagan, solamente denle a ese botoncito rojo de suscribirse que es totalmente gratis, y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video, también aprovecho para decirles que si quieren ser uno de los primeros en salir saludados deben seguirme en mi cuenta de Instagram, la cual encontrarán en la descripción del video, vayan y síganme para que salgan saludados, Pero vale, ya sin más, empecemos con el video en sí Todo empezaba una tarde que quise seguir jugando una nueva partida del GTA San Andreas, en la cual estaba pasando las misiones desde el principio, pues mi compañero y yo nos habíamos retado a ver quien pasaba el GTA San Andreas más rápido, o quien de los dos lo terminaba primero, así que estaba preparado para continuar con las misiones, iba a realizar la misión de Naimanacast, o como se diga, el punto es que esa es la que se va a hacer, Que sería la misión que iba a pasar en el momento, si mal no recuerdo, en esta misión es cuando enseñan a disparar a CJ, si, esta era esa misión, lo decía porque es la primera misión en la cual tenemos una salida solamente con Smoke, y nos tenemos que dirigir al sitio en donde está M, ya esto sería un pasaje para mi, pues obviamente ya se disparar bien, tantos años jugando al San Andreas me enseñaron a controlar el mouse y tener excelentes disparos, jaja, bueno, como decía, ya esto se me haría facilito, Por lo que mejor me apuraba para ganarle a mi amigo, de seguro podía ir más adelantado que yo, así que nada de perder tiempo Bueno, ya corría la cinemática en la cual llegamos a visitar a M sin aviso, y el men apunta a CJ y a Smoke todo asustado y nervioso, jajaja, esta parte me da un poco de risa en verdad, pero es por como reaccionó M ante la situación, allí confunde a Carl Johnson con Brian Johnson, el hermano fallecido de CJ, y luego siente la muerte de la madre de CJ, total, de esto es lo que va la trama, es lo que tratan de hacer Smoke y CJ, Pero ya sabemos como termina todo esto, aunque pensándolo bien, aún no sabe a ciencia cierta quien fue el encargado de asesinar a la madre de CJ, es algo que me pone curioso, raramente mientras vi la cinemática este pensamiento tan curioso se fijó en mi mente, pero bueno, mejor así a la misión, debía recordar que mi amigo podía ir más adelantado que yo, así que a mover el trasero se ha dicho Aceleraré esta pequeña parte que es donde realizamos los disparos de práctica de puntería con las botellas, cosa que se me hizo muy fácil de hacer, joder, recuerdo esa primera vez cuando se me dificultaba dispararle a las botellas, y tenía que ponerme cerca de ellas para poder darles el disparo y quebrarlas Bien, ahora me tocaba la parte final, la parte en la que te enseñan a como volar en mil pedazos un vehículo, antes de querer dispararle, me entró así como curiosidad el vehículo, pues, es muy poco común verlo en el GTA San Andreas, es un auto totalmente exótico Bien, ya había completado la misión, así es, ahora era tiempo de ir a llevar a Smoke a su casa y yo ir a guardar la partida luego, por lo que ya cortaría esta escena Pero, luego de haber cortado la escena, no salí montado de una vez en el auto de Smoke como es de costumbre, acaso tengo que ir allá, es lo más lógico, pero, lo raro era que no estaba Smoke dentro del vehículo, mierda, pero que fue lo que pasó De pronto Miro y Smoke junto a Emet estaban caminando hacia el otro lado de la calle, aaaah, de seguro se ha bugueado la misión, no, se estaban dirigiendo a un vehículo parecido como al que se explotó aquí Que por cierto ya no estaba, no me les quería acercar mucho, pues quería ver a donde llegarían, o a donde irían, pues ya se subieron al vehículo, y tan pronto como lo hicieron salieron a todo gas Maldición, tengo que seguirlos, esto no ocurre todos los días me dije, subí a una motocicleta que estaba en el estacionamiento del comercial, y salí en alta para alcanzarlos Joder, es que van muy muy rápido, ojalá y no los pierda de vista, para mi que mi GTA San Andreas se había bugueado en plena misión, pues no era la primera vez que hacía algo así Lo que se noté muy raro fue que no habían autos ni peatones en las calles del juego, a excepto la moto que yo cargaba y el auto que conducía a Emet junto a Smoke Rayos, esto me está dando mala espina, no sé por qué, pero sabía que algo andaba mal, que algo no me cuadraba entre todo esto Y creo que se estaban dando cuenta que los estaba siguiendo, por lo que mejor no me les acercaba mucho, querían como despistarme, porque agarraban rutas muy muy extrañas Entraban y salían de un callejón, querían marearme, como que sospechaban ya que los andaba siguiendo, por lo que sería bueno no acercármeles mucho Y allí salieron otra vez a toda velocidad, esta vez si que nos andaban con rodeos, se fueron lo más rápido posible Lo bueno era que yo tenía la moto, y fácilmente los podía alcanzar nuevamente con esta Rayos, no sé por qué, pero una corazonada me decía que algo malo iba a pasar Que una situación me sorprendería, algo que nunca había visto estaba a punto de pasar Y pues sí, todo el rato mis presentimientos fueron acertados El GTA San Andreas me estaba mostrando unas escenas ocultas de la misión de Nines y Anakas Mierda, no podía creer lo que estaba leyendo Lastimosamente no habían audios en estas escenas que estaba viendo Como que los habían eliminado de los archivos internos del juego Pero claramente se veía que esto era como una alternativa de la misión Cosa que nunca antes me había pasado en el San Andreas No puedo creer lo que leí Emmett fue quien asesinó a la madre de CJ Estaban Tempendipulaski, Smoke y un montón de vallas y policías en el lugar donde está el sabre verde Emmett fue quien mató a la madre de CJ Lo afirmaba y todo, decía que cumplía siempre con su trabajo Maldito desgraciado ¿Cómo es posible que en todo este tiempo haya sido él quien acabó con la vida de la madre de Carl Johnson? Lo peor fue que se dieron cuenta que CJ los estaba viendo Y se enfrentarían a mí No, mierda Smoke decía que se largaría del sitio Y ya Tempendipulaski se estaban subiendo al coche de policía para irse también Diablos Lo sorprendente fue que Emmett dijo que pudo acabar con la madre de CJ con el sabre verde Así que también podía acabar con él No, esta alternativa se puso bien extraña Pues al terminar las escenas tan impactante Había una barra de salud activada de un lado de la pantalla Y unos corazones y blindajes estaban por todo el sitio Se comenzaron a acercar los policías Y un vaya Fueron los primeros en querer acabar con CJ Pero no se los iba a permitir Mientras intentaba acabar a los atacantes No podía creerme lo que había descubierto Y es como que tuve telepatía Pude hacer que algo que pensé me pasara en el juego ¿Será eso posible? Pues yo había pensado en quien fue el verdadero encargado en asesinar a la madre de CJ Y descubrí que fue Emmett Me dio curiosidad por el auto que explotamos en la misión Y fue con ese auto con el cual Emmett y Smoke se trasladaron hasta aquí Además, presentía desde mucho antes que algo malo iba a ocurrir Que algo no andaba bien Y mira con lo que me he topado No puedo creer que la telepatía funcione con un videojuego Eso es imposible Pero bueno, ahora los que me atacaban eran los vallas que se encontraban cerca de un vehículo Ya había acabado con los policías y el otro valla Pero es que en serio que los nervios me tomaron al descubrir que yo era una persona telepática Podía hacer que lo que pensara de alguna u otra forma sucediera Era como tener una conexión con el San Andreas Pero no lo disfrutaba En serio que no Primeramente me arrepentía de haber pensado eso Pues me había llevado a descubrir algo muy muy sorprendente Como es el saber quien fue la persona encargada de acabar con la vida de la madre de Carl Johnson Y todo este tiempo había sido Emmett Con sus falsos lamentos por la muerte de Beverly Johnson Y fue el mismo quien condujo el sabre verde para asesinarla Dios, esto era muy perturbador para mi En serio Pero sabía que podía encontrar la luz al final del túnel Tenía que salir ileso de esta maldita situación Ya todos los vallas estaban totalmente acabados Solamente me quedaba Emmett Quien aseguraba poder acabar conmigo Maldito mentiroso No podía creer lo que me había dicho Sus falsos lamentos Sus falsos sentimientos por Beverly Johnson La barra de salud era la vida de Emmett Por lo que lo tenía que acabar Lo malo era que la policía se me estaba activando Y no pensé entonces meter el truco para que se largaran Y que no vinieran a interrumpir esta situación Ya había cogido el último chaleco y el último corazón Ojalá y pudiera acabar con Emmett Tenía que hacerlo Pues este traidor hizo algo muy muy malo Algo de lo cual se tiene que arrepentir No oro De la nada habían aparecido un montón de policías Por tener las tres estrellas activadas Y lo escalofriante del caso Es que Emmett terminó asesinando a CJ Lastimosamente Emmett dijo que el dinero y el poder Valía más que la vida de una simple persona Como lo era Carl Johnson Y el muy desgraciado se alejó del cadáver de Carl Se subió al sabre verde Y se fue hasta perderse en el horizonte Y bueno mis suscriptores y amigos Muchas gracias por ver esta creepypasta Recuerden que si les gustó pueden dejarme un super mega like y su suscripción Además de compartir el video con sus amigos y familiares Para que más público llegue a este canal Eso se los agradecería mucho No olviden que para que sean uno de los primeros en salir saludados Deben seguirme en mi cuenta de Instagram El link como lo dije en un principio Lo encontrarán en la descripción del video Así que vayan y síganme También les invito a que sigan la página de Facebook oficial del canal En donde suelo publicar alguna que otra información del canal y de los videos También es importante que la sigan Pero vale Les dejaré con los saludos Ya sin más Nos veremos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!